Uno de los contextos de resistencia son los consejos comunitarios. Los consejos comunitarios se han volcado a mantenerse en el territorio, a resistir. Y también tenemos que decir que el pueblo, digamos, las autoridades raizales y las autoridades palanqueras nos dan muy buen ejemplo de lo que es la resistencia, de cómo mantenerse y sostenerse en el territorio. Pero también sobre la defensa del territorio, de su contexto, de su cosmovisión, de su cultura. Todo eso genera una resistencia muy fuerte y que se transmite de generación en generación. También es muy importante tener en cuenta cómo entre la minoría étnica somos los más numerosos, los negros. Pero también en el conflicto armado esa resistencia se ve mucho en acciones, digamos, políticas muy importantes como es cuando un grupo armado obliga a desplazarse varias comunidades y llegan a un territorio nuevo y mantienen esa cultura, ¿cierto? Bregan a mantenerse, bregan a ser visibles y a sostenerse. Y en este tema de los consejos comunitarios no podemos olvidar consejos comunitarios como Cococauca, como Ascovas, como Cocomasia, Asia. Todas estas autoridades, todos estos consejos comunitarios ayudan a que, digamos, nosotros como víctimas del conflicto armado y como pueblo negro nos mantengamos unidos. Eso es una, pero también es una visión política desde los consejos comunitarios donde se le exige al Estado colombiano presencia, pero también el tema de la consulta previa es una forma de resistencia. Y es una apuesta política del pueblo negro de decir, tiene que consultar todos los macroproyectos y todas las iniciativas de los planes de desarrollo que afectan nuestro territorio.